El sistema educativo necesita fortalecerse, pero en lugar de ello, este gobierno lo está abandonando. Es una vergüenza que una delincuente confesa, no solo no haya sido separada del cargo y haya sido investigada, sino que en el colmo del cinismo ha sido premiada para competir en el Estado de México. La señora Gómez es el rostro de la corrupción y de la ineficiencia de Morena. Que no se te olvide que como alcaldesa de Texcoco le quitaba el sueldo a los trabajadores para financiar a Morena. Delito que al día de hoy sigue impune. Gracias por ver el video.